Hola incondicionales, yo soy Brish Mata y vamos a ver que tal estuvo el ambiente en el partido de México contra Portugal en la ciudad más antigua de esta copa, acompáñenme Amigos, tengo muchísima hambre y antes de ir al partido México contra Portugal voy a comer algo no me atrevo a probar todavía la comida rusa porque pues no sé, hay cosas bastante extrañas pero por el momento ya vamos a comer en un restaurante de comida rápida de marca rusa, vamos a ver que tal según yo pedí lo que quería, era una hamburguesa, pero pues no sabe, ojalá que sí sea ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Cancún, Cancún, Ciudad de México Están muy padres, vienen todos muy confinados Pero bien, ¿cómo llegaron hasta acá? ¿Avión? ¿Cuántas horas? ¿Avión, avión? Dos días Dos días ¿Cómo llegaron a sus ganas? Cancún, Nueva York, Nueva York, Moscú, Moscú, Kazán y dos días sin dormir y sin bañarse ¡No vale! ¡No vale! Saqué el estropajo llegando y ¡ras! Incondicionales, ya estoy en el Kazán Arena, vamos a ver que tal está el ambiente previo al partido México contra Portugal ¡Gracias! ¡Bier re-ra-ra-ra-ra! ok, muchas gracias ¡ WILLE kijken! Impresionante lo que te puedes encontrar fuera del Kazan Arena. Miren, músicos rusos haciendo música mexicana. Anaheim, California. Guadalajara, México. Chihuahua. Tres palabras que definan tu pasión por la selección. Es que es amor, gloria y éxito. A la bim bomba, a la bim bomba, a la bim bomba, México, México, ra, ra, ra. Bueno, es el equipo mexicano, obviamente estamos muy lejos de Kazan, del otro lado del mundo, pero venimos a apoyar. Oigan, ¿cómo ven el partido el día de hoy contra Portugal? Muchos dicen que es nada más contra el filistiano. No, 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 Portugal trae más jugadores, aunque la defensa no es tan buena. Y vamos a arrancar con un triunfo porque siempre México se crece con los grandes jugadores. Perfecto. ¿Marcado el final? 2-0, por favor, México. 2-0. 3-1, por favor, México. México, 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 México. Amigos, vean, estamos viendo cómo llega nuestra selección porque hoy va a ganar el partido contra Portugal. Está increíble su camión, esperemos que hoy salgan con todo a ganar este partido. México, México, México. ¡México, ya! ¿Marcado el final? 3-0. 3-0. 3-0. ¡1, 2-1, 2-1, 2-1. ¡3-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1! Incondicional, estamos llegando del Cazán Arena, estoy cansadísima, estoy muerta, pero no se pierdan el próximo video en el partido de México contra Nueva Zelanda. Yo soy Brismata, les mando un beso enorme.